Estaba buscando un ángulo donde no me viera tan gacha, wey, pero está imposible ahorita. Se supone que nos tenemos que bañar con agua bien hot y para que se nos abran los poros y salga toda esa suciedad que traemos. Así que es lo que voy a hacer, amigos. Me voy a exfoliar la cuerpa con este exfoliante que me costó 2 dólares, pero también hay muchos exfoliantes muy buenos que los pueden hacer en su casa. Según esta cosa es libre de parabenos y... Y otra cosa, ¿no? Que según nos hace daño, así que se supone que es como más natural. Y aparte huele bien rico. Este es el exfoliante del que les estoy hablando. A mí me costó 2 dólares porque lo compré en una de esas tiendas tipo Ross en donde, pues no sé, llevan los productos que ya nadie quiso. No sé, porque miren, aquí cuesta 15 dólares a la beti. Ya no es bajo recursos esa onda. Pero también, como les dije, pueden hacer muchos exfoliantes ustedes mismos. Como el de café con miel que huele su fruta bien sabrosón. Cada cosa que ustedes hagan así de que homemade la prueben en una parte de su cuerpo. O sea, una sección pequeña. Porque no vaya a ser que se lo embarren en todo el cuerpo y al rato terminen con la piel quemada. También nos vamos a rascar las patas. A mí me gusta hacerlo cuando me voy saliendo de bañar. Porque pues como que se aguada todo el producto del pie. No les voy a enseñar mis pies porque hasta donde yo sé se supone que... Que por eso ya como que... Ya una puede cobrar, así que... Ah, me lavo el cabello con agua antena porque este producto ha cambiado mi vida. Antes a mí se me caía mucho el cabello. Cada que me bañaba sacaba unas bolotas de cabello. Pero desde que empecé a usar este shampoo ya casi no se me cae el cabello. Además de que mi cuero cabelludo es muy muy sensible y es muy graso. Este shampoo me ha ayudado a controlar el aceite de mi cuero cabelludo. Es la segunda botella que compro. Y pues sí, se supone que también es súper natural. Huele rico y a comparación de otros shampoos que según hacen magia este es mucho más barato. Mijas, dejen de gastar la millonada en desmaquillantes. Este me costó 26 baros y destruye mi rimel waterproof así, mira, así de rápido. Usa un bloqueador todos los días. La luz de nuestros celulares también nos achicharra la piel. Pues arrugas. Y todas tenemos una vecina que vende por catálogo y mi mamá le compró esta cremita. Y pues nada, sirve, funciona. En un día común y corriente, como yo, me volvería a poner pijama, pero el punto es que me deje de sentir como una bolsa de basura, ¿ok? Este vestido es más cómodo que dormirte en clases. Y obviamente me costó 10 pesos, o sea, soy yo. Al chilorio yo era de las personas que nomás me ponía crema en donde fuera a enseñar. O sea, mi lógica perrana es que si no usaba vestido, pues ¿pa' qué ponerme crema en las piernas? Pero luego me andaba queje y queje de que mi piel estaba toda opaca y rasposa. La textura de mi piel cambió mucho cuando comencé a ponerme crema en todo el cuerpo. O sea, cuando dejé de ser una pinche fodonga. Nunca jales tu cabello mientras lo cortas. Es como si jalaras un elástico para cortarlo. Obvio que al momento de soltarlo quedará mucho más corto. Bueno, no soy experta en esto del corte de cabello. Lo único que quería era quitarme ya un poquito más lo güero que traía. Con el maquillaje sí hay que ser un poquito más fijadas en cuanto a las marcas. No compren maquillaje de piratería, de imitación y esas cosas. Y yo sé que también hay maquillajes que pueden estar muy baratos. De que, wey, te vendo una paleta de 50 sombras por 30 pesos, ¿no? Pero al rato les va a salir mucho más cara la visita al dermatólogo. Porque su cara va a explotar en acné o alguna otra alergia. Este maquillaje en verdad es de minutos porque todo este clip duraba 4 y medio. Y pues es un make-up para andar aquí en la casa. ¡Suscríbete al canal! Es de la Bisú. Se llama Metal Mate Aqua. Con los esmaltes Bisú tengo una relación de amor-odio porque hay unos que me duran muchísimo y hay otros que me pinto las uñas, hago un sándwich y ya está topea la uña, la vetía. Este colorcito es uno de los que más me dura y solamente necesito una capa. Normalmente hago esto de pintarme las uñas antes de meterme a bañar para poder hacer mi reguero en todo el dedo. Entonces ya cuando me baño con agua caliente, pues se cae el esmalte que se quedó embarrado en tu piel. Obviamente que queda un poquito mejor la derecha. Digo, la izquierda. Me las voy a pintar del mismo color. Creo que es todo. Pero, Simón. Recuerden mucho. Entonces, Simón, güey. No quiero sonar como la típica terapeuta white chica de que esto va a pasar. Ustedes a gusto y yo en mi casa de 5 millones de dólares con alberca, ¿no? Tenía el caso, ¿ok? Vivo en un departamentito. Mi recomendación es que... Mi recomendación es que no, güey. Es que tampoco es recomendación. Solo es... Hagan cosas que les hagan felices ahorita en la cuarentena a la bestia. Y no se estén presionando con que, güey, ¿por qué no puedo ser productivo? Porque no, ahorita no estamos en realidad viviendo. No estamos sobreviviendo, en Simón. Bye.